Gracias. Por su parte, Borba baneó a Nick Fury, Antorcha Humana y Iron Man Infinity War. ¿Curt? Pepe baneó a Nin, Rock, Modok y Omega Sentinel. A Omega Sentinel, la verdad, no sé por qué lo hizo. Creo que porque es atacante pura, ¿no? Sí, sí, tiene su uso, tanto como atacante como defensor. Además, inmune a la emolición y es un chador bastante sólido. Claro, claro. Ok, es eligiendo a Warlock y Fantasma. Fantasma muy bien también. Aunque por el nodo global debe derrotarlo a puro golpe, ¿no? Porque si no le activa el nodo de Indestructible. Sí, sí, a puro golpe haciendo mucho facing. Bueno, por su parte, vemos que Borba eligió a Doom, Hércules y Tigra. Muy buen usuario de Tigra. Porque Borba ha tenido mucha suerte. Sí, el Pepe está eligiendo a Wong y a Havok. Wong me han dicho por ahí que es muy buen defensor. Yo nunca me lo he enfrentado. Y atacante, es un excelente atacante Wong igual, ¿eh? Ojo con eso. Sí, sí, ¿no? Tiene regeneración a copio, eso sí vi, pero en defensa nunca me lo he topado. Es tan bueno. Es muy bueno. Bueno, en defensa yo digo que es regular, pero en ataques es bueno. Pero parece que Borba sí ha tenido un poco más de suerte con los personajes, ¿eh? Ese Hérculito, uff. Sí, uff. Que salieron buenos defensores y buenos atacantes. Y al Pepe igual le sale Hércules, chavos. Sí. Tigra va a elegir ahí, Tigra. ¿Será que veamos gameplay de Pepe con Tigra? Porque el Saitama, el Borba igual ya... ¿No ha jugado con Tigra todavía? Sí, sí la usa, pero quién sabe si se sienta confiado para una pelea de cuartos de final. Y le salió Omega y Redhall, dos grandes atacantes. Sí. Pero puede ser que se vaya por un defensor porque tiene... Sí, porque no tiene muchos defensores. Sí, tiene más atacantes que defensor el Borba. Exactamente. Le escogió a Moncho y a Omega. Sí. Uno y uno, dice. Y Pepe... Es el mollo de papel de Pepe, chavos. Recuerden que el mollo de Pepe nunca aplica ningún... Ningún prompt porque... Ningún token. Sí, ninguno porque... ¿Quién sabe? Y está por 200 ese mollo, ¿eh? Así que ya empieza, chavos. Y el mejor de... El mejor de tres. Bien, empieza eligiendo defensor acá a Don Borba. A ver. ¿Por qué lado se va a ir? Creo que se puede decantar por Killmonger. Y efectivamente así. Y Pepe va a elegir su defensa. Yo creo que va a elegir a Warlock o a Moyo. A ver, vamos a ver qué va a elegir. Doctor Doom. Ok. Interesante el defensor, ¿eh? Sí, es que Borba no tiene muchas opciones más que Tigra, creo yo, para darle a ese Doom. Sí, claro. Tigra nada más. O sea, que está forzando que le dé con Tigra, ¿no? Entonces sería la estrategia. Exacto. Uy, ¿y le dio con Hércules? Hércules, chavos, ¿eh? Hércules contra... Y de ventaja de clase. Sí, de ventaja de clase. Pero pues recuerden que Hércules... Pues es Hércules, ¿no? Es un dios. Sí, es Hércules, tal cual. Ahí va, chavos. Ya empieza. Vemos si está sincronizado. Creo que por medio segundo no está, pero ya veremos cómo termina esta peleita, chavos. ¿A quién le van? Yo sé que todos le van a Pepe, pero sé que igual hay mucho brasileño en el chat. Sí, sí, sí. Toda la comunidad está unida. Los dos atacando con Hércules. Bueno. Acá Borba empieza a juntar cargas de Hércules, interceptando la presión. Igual Pepe juntó cinco cargas. Sí, y le activó la reverberación al inicio para que no le haga daño. Va muy pareja la pelea, ¿eh? Aunque Borba sí ha recibido un poco más de daño. Ya lanzó un especial 2, Borba. Sin conseguir... Uy, lo golpearon. La verdad del primer especial. ¿Lo golpearon a Pepe? Sí, sí, sí. Sí, le agarró el imparable. Pero no perdió mucha vida. Uy, Borba perdió mucha más vida, chavos. Y le dejó incinerar. Porque se entró en el especial 2 del boom y le entró incineración. 47% de vida. Bien. 30% de vida para Borba. Uy, es esto. Finerequitado ya. Terminó la primera pelea. La pelea de Pepe. Otro super 1. Se puso nervioso Borba. Se puso nervioso Borba. Que no lanza especial porque... Tiene la resistencia. Y lo timeó bien. Especial 2. Deja el aturdimiento. Busca conseguir más cargas. Ya esta pelea así. El especial 2 que le está causando problemas. Lo elude perfectamente esta vez. Especial 1 de Doom. Y a tratar de terminar la pelea. Además, sufre daño de alto voltaje. Debido a que le anuló... O sea, acabó una de las ventajas de Hércules. Ya está más dicho que esta pelea es para Pepe, chavos. Nada más estamos aquí de puro trámite. Está perdido muchísimo día. Pero vamos a ver los resultados. Listo. Pepe se lleva la primera victoria, chavos. Unos errores del Borba. Pero Pepe corrió con más suerte. Y pues GG, chavos. Pero todavía esta es la primera pelea. Recuerda que ese es el mejor de 3. De 3 partidas. O sea, que puede haber 9 peleas en total. Ok, va a elegir su defensor. Y vamos a ver qué es lo que elige. A ver, a ver, a ver. Warlock. Ok. Uy. Se la puso difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Está jugando con mucha estrategia el Pepe, ¿eh? Bueno, por su parte Borba va con Moyo. Y a ver. Estimo que Pepe va a elegir a Fantasma. Lo está pensando Pepe hasta el último segundo, ¿eh? Bung. Uy. Ahí lo vas a ver. Ahí se va a ver el gameplay de Wung, chavos. Bien. Y acá Borba va con Moyo a encontrarse Warlock. A tratar de eliminar esa. ¿Activa las preluchas? Sí, está viendo. Si le conviene activar alguna prelucha, activa. Ahí se activó la prelucha azul. La prelucha azul. Que es daño energético, creo, ¿no? A ver, a ver. Nunca he visto a Wung en acción, así, en Battlegrounds. Acá Borba arranca la pelea tratando de poner Staggett para que evite activar más Armadull. Uy, Pepe se dio un golpe. No estaba en los planes del Pepe, se iba de degeneración también. Uy. Va a perder bastante bien. Está potente, casi 500 por segundo. Sí, es un Moyo en rango 4 por 200. ¿Ah, la rango 4? Sí. Por su parte, acá Borba está haciendo una pelea. Le puso un especial 2 a ese Warlock sin armadura. Con los que consiguió buenos golpes críticos y eliminación. Que hizo un daño bastante importante. Lo tiene al 40%. Sí, esa pelea creo que sí va para Borba. Pero todavía no cantemos victoria, chavos. Recuerden que un error... ¡Ah, ese Moyo está mamadísimo! ¡Ah! Le cargó el especial 3 al Moyo, chavos. Y se lo tiró automáticamente. Es que un rango 4 no se hace nada la diferencia, ¿no? Por bastante. Sí. Bien, por este lado ya acá Borba está a punto de acabar su pelea. Y la termina con un combo. En golpe de... Con una muy buena cantidad de vida. Perdió menos del 5%. Y... Uno a uno se empata. Bien, se empata. Se empata. No quiere... No quiere morir el Borba. Y empató la partida, chavales. Es que ambos se la han planeado muy bien los defensores. Sí, sí. Porque no había tanto atacante para esos contras. Bueno, para esa defensa. Me da la sensación de que Pepe se la jugó a la tercera pelea al querer utilizar a WoW. No era la mejor opción. Sí, me opino lo mismo. Era fantasma ahí. Ok, ahí va a elegir a... A Moyo, supongo. Sí, o a Havok. Uy, ese es Moyo. Es R4 también, ¿no? Sí, el Moyo es de R4. Y va a tener que ir con Havok. El Pepe porque... Miel, del Omega Rick. Tiene... Tiene... Golpes certeros y va a fallar los golpes hacia el... Hacia el Eboni con... Uy, casi va con Fantasma. Sí, casi, casi. No, 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 va con Havok. Va con Havok. El Havok de Pepe igual es R3, chavos. La potencia nada más es porque no está duplicado. Ese Eboni puede ser un problema si es que le activa el especial número 1. Ahí sí va a perder mucha vida. Y peor si tiene dispersión mística. Uf, a ver, vamos a ver qué tal le va. Tiene que llevarlo siempre al especial 2. Bien. Acá lo importante de la pelea de Omega es que no tiene... Tiene suicida, entonces no va a estar causando constantemente daño por... Por las esporas, sino que el daño lo va a realizar la desgeneración. Sí. Pero aún así sí está perdiendo más vida que el... Eboni. ¿Será que con un especial 3 sí lo derrota? Sí, ¿no? No sé. Creo que es la estrategia de Pepe, cargar especial 3. Pero Borba recibe daño. Pepe recibe daño. Lo volvieron tres veces. Sí. Bloquea el ataque de Eboni en defensa. El Borba parece que tiene más controlada. Lanza especial 2 acá a Borba para activar el campo letal y empieza con... No. Eso de ahí. Otro token, otro token. Tiene cuatro tokens. Cuidado con la desgeneración que apuntó para montar. Queda 30% de vida, chavos. Cuando golpeas a Eboni Ma'o... Mientras... Bueno. Mientras Eboni Ma'o está duplicado y tú lo golpeas con el fallo activo. Bueno, con el flaqueo, perdón. Pierdes bastante vida. Pero siempre cuando esté duplicado, ¿no? Sí. Entonces ahí... Y se la juega con el especial 3. ¿Será que se lo derrota? Yo creo que... No. No, por la rebustez. Acá por su parte tiene al... Uy. Al 10% y un 60% de vida tiene el Omega. Pues parece, chavos, que la primera partida va a ser del... De Borba. Difícil, a menos que cometa un error. No, listo. Acaba acá la pelea de Borba con un 63% de vida. Y... Un poco más de minuto y medio tiempo. Ese Eboni es duro de duro. Porque tiene... Tiene de todo para defensa. Sí. Mala suerte para los otros atacantes. Listo. GG, chavos. Se pone a la delantera. Borba. Empezó mal como ayer, Pepe. Pepe la haciendo la emoción otra vez. A ver si la puede, la puede. Partir el resultado. Ahí vamos a ver cómo se desempeñó. Todos esos que apostaban por el Pepe, chavos. Vayan sacando su dinerito para pagar. Mierda, Rey. ¿Estás viendo que nos están viendo ya 400 personas en YouTube y en Twitch? No sé, cara. Son demasiados. Un saludo para todos de Twitch. Que ya los conocemos desde siempre. Y para los de YouTube también. Sí, sí, sí. Está bien activo el chat de YouTube. Sé que lo veo. Pero pues esto no se termina hasta que... Yo digo que se termina, chavos. Está bien parejo. Juega muy bien el Borba. Supo remontarla bien. Sí. Ah. Bueno, empezamos con los baneos. Repite baneos Nick Fury. Ahí lo manifiesto. Ahí cambió solamente a Leor y Maor. No quiere otro... Y le sale un buen defensor a Borba. A Penny Parker. Uy. Que da su trabajito. ¿El Puerco? ¿El Puerco? ¿Por qué el Puerco? Es un muy buen defensor para este lado. ¿Ah, sí? Sí. Igual de atacante sirve bastante el chanchito. Pero pues... Ah. Vamos a ver cuál es la estrategia. Killmonger y Doom por este lado. Uy, Hulkin ahí. Yo iría a Hulkin de una. Sí, Hulkin es buena opción. Uy, no llevó a Doom. A la vez mortal. Uy, es el long shot. ¿Cómo es? Primera opción, elige ese long shot. Para ese Hulkin, en caso de que Pepe lo use como... como defensor. Y creo que ahí va a elegir a Redford. Sí. Efectivamente. Por si tiene que enfrentarse a esa dominación. Bueno. Sí, muy buena pensada. Le tocó Hércules. Yo iría ahí Darkhawk. Darkhawk es jodido en ese nodo. Sí, sí. Esa. Uy, el Mantin. Ala, qué miedo. Y Centinero Omega que esta vez no la va a ganar. Mira, a ese Mantin yo nunca le pude ganar en Battlegrounds. Por mi cuenta hacha que tengo. Es bien duro de matar, ve. Sí. Y está a rango 4 ese Mantin. Ala. A sumar tantos rangos 4 el Mantin. Sí, Pepe creo que es el que tiene menos, güey. Tiene 8. ¿Y el Saitama como cuánto saldrá ya? Salió Scorpión. Salió Scorpión. Creo que va a ir por ese Scorpión por el Mantin. Sí. Sí, ¿no? Ah, sí, buenísima. Uy. Yo quiero ver ese Scorpión en acción. Yo quiero verlo, quiero verlo. Dicen Gigi Borba, Penny, Killmonger, los defensores, tranquilo, bro. Todavía se han peleado y ya se han dado la victoria. Pero pues sí, son defensores durísimos. Y esa se la pone. Va con la Penny Parker en primer momento. A ver qué dije Pepe. Darkhack, Darkhack. O Hulking. Bueno, no. Darkhack mejor. O Warlock puede ser. No tiene nada para darle. Doctor Doom. Otra vez. Sí, le puede anular con el especial número 1 y especial 3, pero va a perder mucho tiempo. Acá se va a definir más que todo por tiempo. Sí, Pepe va con todo con el... Con el... Tiene que ir por todo. Sí. No, no le queda de otra, chavos. Tiene mucha opción. Bien, chavos. Uno. Comenzamos. Creo que acá vamos a ver una pelea similar a la anterior. Donde voy a empezar a poner el Stagget para que no cargarte armaduras. Y... Bien, bien, bien. Muy buen tip. Cuando tú le intersectas a Penny Parker, no te hace tanto autobloqueo. Es algo similar a lo que pasa contra Modoc usando a Fantasma. Y en sí, con cualquier personaje que bloquea, o se bloquea automático, siempre que lo intersectes no te hace tanto bloqueo. Bueno, de plano no lo hace ya. No sé si sea un error o así funciona en el juego, pero no lo hace. La jugó perfecta esa Penny Parker. La destruyó. Uy. Se bloqueó. La de ventaja que deja a él, también reduce la precisión de habilidades defensivas. Sí, también eso de ahí. La de ventaja, chavos. Buenísima, buenísima. Perfect. Y acá, bueno, Doom está renegando un poquito, pero una pelea bastante manejable. Va a lanzar el especial 2. Pero ojo con el tiempo igual, ¿eh? Va a estar cerrado al final, porque Pepe sí perdió un poco más de vida. ¿Ya acabó Pepe? Pepe ya terminó, pero veamos... Vamos a ver el resultado cuando acabe acá. Sí, sí, sí. Esos que son genios en matemáticas ya deberían de saber el resultado, ¿no? Con el tiempo. Sí, sí. Listo. Bien, ganó Pepe. Bien. Mucha diferencia. Ha sido más irla a Pepe, ¿no? Es que no puedo irla al otro, chavos. No. ¿Cómo va a traicionar a tu hermano? ¿Está loco? Sí, sí, sí. Por eso dije bien. Pero recuerden que la anterior igual la empezó ganando, pero... Uy, bien. Buenísima, Tarhawk. Difícil, difícil. Bien, y acá por este lado seleccionó Killmonger. Uy. ¿Cuál? ¿Hulking, no? ¿O el labio inmortal también? No, no creo. Por las desventajas. Esta desventaja le deja mucha copia. Creo que irá con Hulk. Sí, buena, Hulk. Esa Hulk pega fuerte. Pega como Corvus. De hecho, sí. Y contra Darkhawk yo creo que va a usar Falcon. O Red Hulk. Sí. Uy, bien. Bien, bien. Esto va a estar reñido también más que todo por el tema tiempo, porque Killmonger resiste un montón los golpes por la reverberación. Y Darkhawk por su escudo, ¿no? Si lo derriba. Debe bajarlo puro golpe. Porque sus especiales son largos. Exacto, exacto. El blanco fijado igual de Falcon está muy... Sí, era mucho crítico. Además, bueno, con Falcon tienden a quedar muy rinconados en muchas ocasiones, porque tenés que terminar el blanco fijado. Se terminan golpeando en bloqueo. Buenísimo. Pepe conoce muy bien a Killmonger, porque cuando yo lo conocí en su canal, él siempre le daba a los Killmonger del centro de guerra. Él ya sabe cómo quitarle esa reverberación y el daño. Bueno, para los que nos estén viendo, cuando Killmonger tiene cero barras de poder y activa la reverberación, nunca te reflejará daño. Exacto. Pepe lo conoce muy bien y lo puede bajar con cualquier personaje. Solamente es conocer la pelea y siempre dejarlo en cero barra de poder antes de que active la reverberación. Sí, pero que ojo con la pelea de... Bien, acá vamos a un minuto de pelea y lo tiene al 30%. Igualmente lo que le decía, el Darkhout casco lo termina arrinconando. Así que eso es lo que hace alargar la pelea. Volvió a colocar el loco. Sí. Y ahí vamos a ver. Uy, lo golpearon, lo golpearon. Pero se cura bastante. Sí. Y Borba termina... El Borba ya lo derrotó. Sí, sí, sí. Ya lo derrotó. Uy. Sí, por el tiempo. Ese Killmonger es una roca, a ver. No creo que llegue a bajarlo. Quedan muy pocos. Y listo. Sí, chavos. Esta es para Borba. Ese Darkhout como que no le está funcionando a Pepe en defensa. Acá se decide todo, ¿cierto? Sí. Igual ayer el Borba los destrozó, chavos. Uy, echen porras en el chat. Echen porras. Acá se decide todo. Si es que Pepe continúa o continúa Borba. Uy. Uy, uy, uy. Pepe tiene que ganar esta pelea para forzar el desempate en match. Y bueno, ahí vamos a ver. Calculo que va a elegir a Mantin. Como defensor es la única opción buena que tiene. Ahí con Scorpion de atacante. Uy, Longshot. Tiene relativamente poca vida y Pepe tiene dos counters. Ahí al puerco, diría yo. Es que el puerco tiene aún menos vida. Exactamente. Yo creo que la mejor opción es la abominación inmortal por la cantidad de vida. Ah, mira. Lo cambió. A último momento le puso el cerdo. Bien. Una riesgue, chavos. Una riesgue. Se la juega, se la juega. Que eluda, el chanchito, se ponga imbloqueable y pegue. Como sabe pegar ese cerdo. Uy, Scorpion, Scorpion. Yo lo quiero ver siempre a Scorpion en Batacron. Porque dicen que es buenísimo, ¿no? En ataque. Sí, aparte tiene las peluchas que se pueden activar y también causa distintas. Uy, se está pensando. Ahí está. Uy, acá se hacía todo. A ver, a ver. Ah, tiene peluchas. No sabía eso. Bueno, ahí sí. Yo de Scorpion sí no sé nada. Alguien que me ayude, por favor. Tampoco, pero creo que no escogió ninguna. Bueno, sí he visto gameplays que tiene un buen daño por Aijón. Pero no sé cómo jugar con él todavía. Ese chanchito de papel que no tiene nada. Acá en la pelea de Borgo, básicamente va a radicar el daño que... ...Ref Hall una vez que consigue sus cargas. Sí, pero creo que... Vamos a ver mucho de Especial 1 para conseguir cargas y una vez que empiece a hacer... Uy, es como una especie de Aijón sin dejar Aijón, ¿no? Sí. Ah. Oye, qué buen daño. Muy agresivo, ¿eh? Sí. Oye, qué buen daño. El Oncho está a menos del 50%, el chanchito todavía está en 70%. Dale, oye, ese no, el choque es muy pasivo. Ya. Listo, otro Especial 1. Acá el Borgo anda renegando con el chatito. Está lanzando mucho Especial 1. Es que el Borgo no puede ser tan agresivo por el chanchito en cualquier momento de la luz de Chavos. Claro, por eso es el buen defensor, ¿no? Y Pepe va a tener su pelea. No hay más, además tiene que esperar que se le vaya la detonación por... Uy, 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 cuidado. Uy, le cae... Listo, cayó. Le pegaron, le pegaron, le pegaron acá a Borba. El chanchito lo eludió, se le puso imbloqueable y le pegó un punto. Pepe terminó su pelea. Se le va a tener 10 puntos. El Borgo todavía no termina el chanchito. El chanchito se pone... Se pone heavy. Va a tratar de lanzar Especial 2, tal vez. Chanchito dándole toda la fuerza al Pepe para que gane. Dice, yo ya hice mi parte. Hay que ver si le da el tiempo, ¿no? Hay que ver si le da el tiempo a Borba. Mira, quiero contar algo que comentó Eric. Dice, una pelucha de Scorpion la vuelve inmune al veneno y deja roturas. Y la otra pelucha la vuelve inmune al alto voltaje. No sabía eso de ahí. Es muy buena utilidad, ¿no? Ah, pues por eso no activó ninguna. No le iba a servir en la pelea. Sí, ¿no? Sí. Acá Borba me parece que va a dar timeout. Quedan 3 segundos, 2, 1. Y el chanchito quedó con 20. ¡Hala! Sí, buen defensor el Borgo. Y Chao se empató. Se empató. 1-1. Nos vamos a una tercera pelea. ¡Vamos! Era de esperarse el nivel que traen estos competidores, Chao. Dos bestias, dos bestias. Sí. Y los dos enfrentamientos terminaron 2-1. Ojo con eso. O sea, no solo están empatando en el marcador global, sino en cada una de las partidas la diferencia siempre ha sido uno. Así que está interesantísimo, chavos. Se pone bueno, ¿eh? Se pone bueno esto, desgraciados. No quieren terminar el torneo ya. Quiero hacerles una pregunta a los efectores de YouTube. ¿Les gusta ese estilo de torneos de Battlegrounds? Porque por ahí estaba leyendo muchas quejas de que no, de que es pay to win. Pero, a fin de cuentas, así jugar en torneos es recontra divertido e interesante de ver, ¿no? Quiero saber su opinión, al menos para los que nos ven en YouTube, si es que les gustan ese tipo de torneos. Porque a mí me ha encantado. Yo nunca había visto algo así tan bien organizado y está genial. Genial, genial. Bueno, marcada de este lado, Borba vuelve a repetir sus baneos y creo que Pepe hizo lo mismo. Creo que sí. Sí. Pero Pepe le sale el más cierto. ¿Virá por el chanchito que le dio la victoria? Está difícil, ¿no? Tiene tres buenos. Uy, Doom. Doom le ha servido en los dos enfrentamientos, ¿eh? Y se ha dado siempre el Borba con el mismo. Doom contra Warlock. Contra Warlock, sí, en las dos ocasiones. Ah, no, pero Warlock pensó, perdón, me equivoqué. Repetirá, repetirá. Abominación inmortal. Pepe no se fue con el Warlock y eso que al Pepe le funcionó bastante el Warlock, ¿eh? Con esas... Sí. Lo que pasa es que está viendo que Borba está eligiendo puro científico y tiene que tener también ahí con qué enfrentarlo. Uy, Penny Parker, genial. Y el Dragon Man, el Manting también puede llegar a elegir. Kork también es duro. Tiene buen roster, ¿no? Los dos tienen buen roster. Excelente roster. Omega. Magneto. Para la Penny. Magneto para la Penny. Y Mr. Fantástico. Se le complica al Pepe el... Volverá a elegir a Scorpión. Warlock sería buena opción para defensa. No veo a nadie. Bueno, sí, no veo a nadie. Bueno, Magneto. Ah, cierto, Magneto. Lo que pasa es que tiene tres defensores fuertes, ¿no? Yo creo que se va a ir o por Fantasma o por Warlock. Se fue por Fantasma. Uy, está... Ambos tienen buenos defensores y atacantes. Va a estar muy reñido. Definitivamente se va por Arcángel. Sí, para el Mojo. Sí. Yo veo que el... Los personajes de Borba son mucho mejor en este... En esta. Tienen los contes perfectos para los defensores de Pepe. Y Pepe no tiene counters para algunos. Sí, igualmente la pelea de Penny es muy arriesgada. Hacerla con Magneto porque es una pelea larga. Pepe le eligió a Doom. ¿Con qué le va a dar ese... Con Magneto? Pero acá influye ya el factor tiempo, ¿no? Porque ambos tienen Penny Parker y... Yo creo que la más segura es darle con Arcángel. Sí. Pero Pepe será... ¿Con Fantasma? Está loco el Pepe, chavos. ¿Por qué? ¿Cómo Fantasma? Bueno, supongo que por la intersección a full no le va a activar autobloqueo. Se lo está jugando perfecto. Sí, sí, vieron. Lo obligó. Uy, reñazo, reñazo. Está interesante esta pelea, chavos. Puede ser factor que decida... De hecho será. Es factor, ¿no? Porque son las tres últimas peleas que quedan. Sí, tiempo nada más acá. El que demore más va a perder. Tal vez esta pelea ya la dio por perder al Pepe y... Sí, por eso creo que fue por Fantasma. Pero pues esto no se acaba hasta que se acaba, chavales. A ver, a ver. El arcángel no ha activado muchas... Bueno, para acá el arcángel no tiene muchas... No está teniendo suerte con las hemorragias. No le activan nada. Y el Borbo igual está perdiendo bastante vida, ¿eh? Se comió un cachetazo, Borbo. A ver, a ver, a ver. Tiene que jugar con el... Uy, está reñidazo. Está reñidazo. Pero si un golpe de Pepe lo bloquea a la Penny Parker va a perder bastante vida. Vamos, con suerte ahí. Bien, bien. Estaba indestructible. En este momento está limitado Borbo porque tiene el... El aura de Hazaret activado. Uy, perdió un montón. Recibe mucho daño Pepe, chavos. Esa Penny Parker, yo considero que está de las mejores para ese nodo, ¿no? Sí, Penny Parker es de los dos defensores en Barre Grounds ahorita. ¿Y quién se la bajará fácil? Aparte de... Está controlando la pelea. También sirve. Quake. Hércules. Borbo así... Bueno, está faltando 25 segundos. Puedo decir que ya acabó la pelea Borbo. Pepe... Pepe... ¡Ah! Pepe... 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 Victoria para... Sí, para Borba. Pero creo que esa pelea ya la había dado por perdida, chavos. Sí, sí, yo creo que se va a arriesgar. Se va a arriesgar a un tercer match. Ahora tiene que ir todo por el todo, eso sí. Sí, ahorita se pierde Pepe. Pero bueno, o sea, yo creo que lo que buscó Pepe al ponerle a Doom fue obligarle a que use Arcángel para poder utilizar a Moyo como defensa en la próxima pelea o en la tercera. ¿Míster Siniestro le puso? Sí, 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 es buena opción. Porque lo que se regenera... Claro. Por los counters que Pepe podría... Bien, Penny Parker. ¿Hay Magneto? Sí. Magneto va a tener una pelea segura pero larga. Tiempo, 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 tiempo. El más rápido acá gana. Pepe debería usar la pre-lucha para volver Simón en el entrenamiento. Sí, buenísima, buenísima. No, no la activó. Pero por qué no la activó. ¿No la activó? No, no la activó. Uy. Tal vez se le olvidó. Vamos a jugarle al especial de... De este modo vamos a ver una pelea... Típica de Magneto. Parada a golpe fuerte y... A cargar el especial 3. Pero ese Magneto está mamadísimo, ¿eh? Ah, no, no pierdo... Ah, claro, pues es resistente al veneno. Sí, ¿no? Sí. Pero Pepe tiene que apresurarse si quiere... Bien, bien. Consigue la segunda barra de poder ya, Magneto. Tiene 25 eficiencias. Buena jugada ahí. A punto de conseguir la tercera barra de poder. Justo le drenó. Le drenó, le drenó poder. Pierde algo de vida. Y ahí tiró el especial 3 Magneto. Ya está por terminar esta pelea. Sí, 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 sí. La va a matar. No lo mató, pero la va a terminar matando la hemorragia. Y listo esta pelea. Perdió algo de vida, bastante, un 17% al Magneto. Pero bueno, ahí veremos. Lo puedo acabar rápido. Pepe no conectó ese especial 2 y no se lo derrotaba. Pero es que es bien complicado ese timing de Scorpion. Golpe fuerte, así cargando, y especial 2. Parece que nos estamos despidiendo de Don Pepe, ¿eh? Sí. En el chat, qué malo. No, Pepe, no. Qué malo que eres rey. La realidad, hay que admitir que es Borba. Sí, solo que me... Ya, bueno, ya. Bueno, lo vea, güey. Sí. Y bueno, pues... Listo. Listo. Borba semifinales. Primer semifinalista del torneo. Saitama en la cuenta. Borba. El señor youtuber. Y tenemos un brasilero en la semifinal. ¿Qué te parecieron las peleas? Buenísimas, buenísimas. Total, ambos juegan muy bien. Todo se definió más que todo por el tiempo de las peleas. Muy buenos duelos. Muy buenos versus. Y yo también ya... Bueno, bueno, bueno. Sí. Hola. Hola. No, hombre, güey. Qué puta madre, güey. Borba, güey. No, cara. Yo mudeí. En el comienzo era para yo ter pegado aquel magneto, güey. Cara, yo pensé que se iba a colocar el abominable, güey. No, no, no. Yo estaba intentando ganar esa de ahora. Y si yo ganaba esa, se perdía la última, güey. No tenía como, güey. No, no iba a perder esa de ahí. Yo pensé que se iba a colocar él en esa y el hombre en la última, güey. Es. Era la misma cosa, güey. ¡Nos, güey! ¡Nos, güey! ¡Nos, güey! Joguei mucho mal como escoféu. Aquele porquín fue horroroso, güey, güey. Yo vi que se dio time out. ¡Voy! ¡Para ver! ¡Excelente, güey! ¡Excelente, excelente! ¡Para ver! ¡Valeu, valeu, valeu! ¡Valeu, galerinha do chat! ¡Apá, semifinal! ¡Amanha! ¡Cedo! ¡Eu acho que va a ser cedo! ¡Tem que ser! ¡Amanha es mejor de cinco, ¿no? ¡Finales! ¡Solo a última! ¡Sí, no final! ¡No final! ¡A semifinal es yo mismo! ¡Best of three! ¡Bleza, beleza! ¡Isso! ¡Parabéns! ¡Valeu, valeu, galera! ¡Valeu, mano! ¡Valeu! ¡Bom demais! ¡Depas a gente faz otra dessa! ¡É! ¡Valeu! ¡Valeu, galera! ¡Valeu! ¡Gracias!